Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta segunda lección aprenderás qué es el backtest, cuáles son los errores más comunes al realizar un backtest y finalmente haré un ejemplo práctico de backtest. Hacer backtesting es simplemente probar un comportamiento del precio o un sistema de trading antes de utilizarlo. Existen dos tipos de backtests. El primero lo que hace es coger un comportamiento concreto en bruto y recoger muchísimos parámetros para crear una estrategia. Y el segundo tipo simplemente pone a la práctica una estrategia totalmente definida. Si cometemos fallos en el proceso de backtesting, nuestra decisión puede ser errónea. Por este motivo es importante conocer cuáles son los errores más comunes al realizar un backtest y así evitarlos. El primero son los fallos en la base de datos, los datos históricos y datos reales del broker. Lo primero que hay que comprobar es que los datos que utilizas al realizar un backtest no sean muy diferentes de los datos que utilizas en real. Esto puede ser relativamente fácil para operativas que utilizan datos, por ejemplo, al cierre del día. Pero se complica bastante para operativas intradía. A medida que el time frame se va acelerando, el problema aumenta. Los datos intradía del broker no siempre suelen coincidir con los datos utilizados en el backtest. Relacionado también con la base de datos, acostumbra suceder que el tamaño de esta es insuficiente. Es un inconveniente habitual. El no tener suficiente cantidad de datos históricos para realizar el backtest. Otro tema es si añadir o no las comisiones al realizar un backtest. El impacto de las comisiones sobre la rentabilidad dependerá principalmente de la frecuencia de las operaciones. Cuanto más frecuentemente operamos, mayor será el impacto de las comisiones. Yo recomiendo incluir una media de lo que puede afectar las comisiones para que el backtest se asemeje el máximo posible a la realidad. Cuando comienzas a testear tu sistema de trading es muy difícil que te des por satisfecho a la primera. Tienes un sistema con una esperanza matemática positiva, pero te gustaría mejorar los ratios, piensas que el drawdown es muy elevado, etc. A partir de este momento comienza la optimización de los parámetros. Optimizar correctamente un sistema de trading es bueno, pero siempre hay que utilizar métodos para evitar la sobreoptimización. Al realizar un backtest se simula cómo se hubiera comportado el sistema en el pasado. Evidentemente, el futuro no tiene por qué ser igual al pasado. Pero el pasado es lo único que conocemos. Es un dato inalterable y conocido sobre el cual basarnos. Generalmente, cuando cometemos errores en el backtesting, estos errores suelen ser más al alza que a la baja, dando lugar a resultados excelentes sobre el papel, pero no en la realidad. Por este motivo, yo, para evitar esto, siempre que dudo en si hubiera entrado o no en una operación, si ésta acaba siendo perdedora, la cuento en el backtest y la tengo en cuenta. Y si hubiera sido ganadora, no la cuento en el backtest. Si de esta manera sigue saliendo rentable la estrategia y los drawdowns son moderados, ya se puede pasar a real. Como ya comenté en la quinta lección del primer módulo, cuando hablo de las plataformas de trading, yo utilizo el Forex Tester para probar mis estrategias y para backtestearlas. Si alguno quiere utilizar el mismo programa que yo, tenéis el link en la descripción del vídeo, donde podéis descargar la versión de prueba gratuita y también podéis comprar la licencia completa de Forex Tester a un precio más reducido que el de la web oficial de Forex Tester. Ahora te voy a poner un ejemplo práctico de backtest en el par de Forex Euro-Dólar con la temporalidad de H4. Utilizando la plataforma Forex Tester, en este ejemplo voy a analizar el comportamiento de la trampa en bruto, que es el primer paso para encontrar una anomalía en el mercado. El comportamiento de trampa genera anomalías, pero se tiene que optimizar los parámetros del plano operativo realizando un backtest exhaustivo. Ahora te preguntarás qué es una trampa. Una trampa es un falso quiebre de un nivel horizontal, no importa si es soporte o resistencia. Para analizar el comportamiento de trampa en bruto, tenemos que coger todas las trampas que encontremos en el gráfico. Muy bien, aquí tenemos el Forex Tester al lado izquierdo y al lado derecho el Excel para ir rellenando los datos. Como ya te he dicho, existen dos tipos de backtest. Uno, lo que hace es coger un comportamiento concreto en bruto y recoger muchísimos parámetros para crear seguidamente la estrategia y el segundo tipo simplemente pone a práctica una estrategia totalmente definida, que en principio sale del primer backtest. Lo que voy a hacer es cojo la primera trampa que vea en el gráfico de Forex Tester y la opero con los parámetros que yo tengo ya optimizados de mis backtest de trampas. Entonces, esto está al cista, roto por aquí y se ha puesto al cista y empieza a correr el gráfico. Yo espero el nivel en este nivel que acaba de quebrar. Exactamente aquí. Y de momento ha quebrado y no me está dando ningún giro. Da un giro y eso significa que hay entrada en mi sistema. Entonces yo lo que he hecho es coger la herramienta de Fibonacci que ves aquí y me la he programado con los parámetros que utilizo en mi plan operativo. Estos dos niveles azules, cuando yo cojo la trampa de extremo a extremo, estos dos niveles azules es el porcentaje de penetración entre el 5 y el 50, que es lo que yo opero. Si estuviera solo quebrando hasta aquí por debajo, o sea, por encima del nivel azul o hubiera picado más abajo de este, ya no la opero. Lo siguiente que hago, una vez sé que el porcentaje de quiebre es el que quiero, es coger el Fibonacci y colocarlo en la vela de entrada. Entonces yo opero con una orden al 50%, que puede ser limit o stop, mayormente limits, pero siempre al 50. Y también puede ser mercado, si justo el precio está ahí en el cambio de vela. Entonces cojo orden pendiente, buy limit, aquí elijo, pues buy limit en este caso, al precio justo al 50%. Y aquí tengo programado ya los pips mínimos, porque si el extremo está a menos de 20 pips, yo pulso aquí y me pone un stop a 20. En algunos casos, si el stop al poner a 20 sale por aquí, yo muevo al extremo. Cuando es así, el TP pulsando aquí ya se me pone instantáneamente a 5,5 R, que es al R que voy de profit. Coloco la orden. Ahora te preguntarás por qué el Fibonacci está fallando. Muy simple. Como el TP está más lejos, tengo que mover la línea de extremo aquí y la otra de entrada también que coincida, la del 50. Y ahora ya veis que el TP coincide. Muy bien. Yo solo le doy una sola vela. Si en una vela no me entra, la orden dejo. Vamos a hacer pasar la vela. Vemos que coge la limit, por tanto la dejo. Ahora existen dos opciones. Que vaya a break even y muevo el stop a empate o que salte el stop loss. Dejo correr, dejo correr y break even. En este momento me voy aquí abajo, donde se editan las órdenes, y muevo el stop loss a punto muerto. Como dice aquí, o haciendo F7 también se hace lo mismo. Ahora solo existen dos opciones llegadas a este punto. Que la orden coja el TP o que muera en empate. Pero ya no podemos perder dinero. Ahora si cerráramos, hay estos 57 dólares de beneficio. Dejo correr y el precio finalmente, y de forma muy rápida, en este caso llega a TP. Entonces la cuenta que era de 10.000, se ha puesto en 10.110. Pero aquí no es ahora mismo importante, porque todavía no hemos definido cuál es el porcentaje que ponemos en riesgo de la cuenta. Muy bien, este es el primer tipo de backtest. Que es con una estrategia totalmente definida. Ahora seguiríamos y así haríamos tantos eventos como quisiéramos. Al ser H4, pues un año de backtest nos se tarda más de una hora o dos horas. Pero lo que vamos a hacer es, con este mismo ejemplo, el backtest exhaustivo, que es como se empieza. Vamos allá. De parámetros he cogido unos cuantos. Hay infinidad de cosas que se pueden medir. Entonces, orden. La orden es la primera orden, porque acabamos de empezar el backtest. El par es euro, dólar. La temporalidad es H4. La fecha. Pues me pongo encima de la vela de entrada y me dice que el 16 del 1 del 17 a las 12. 16 del 1 del 17 a las 12. Usad el formato de 24 horas para no tener que hacer otra casilla al lado para PM y AM. Entonces, entrada. Hemos dicho a la fecha esta, a esta hora. Y ahora tenemos que poner el tipo de entrada. Entonces, yo uso el 0 para decir que no y el 1 para decir que sí, porque es lo más simple. En este caso, pues, clímax no, ni a un tercio ni a una mitad. Cambio de color externo, no. Cambio de color interno, tampoco. Y cambio de color estándar, sí. Porque, como podemos ver, la vela pica un poquito más allá de la anterior. Seguimos. Y ahora tenemos la entrada mercado. A mercado, como es lógico, hubiera entrado. Porque en mercado siempre entra. Y ahora, vamos a decir si es un caso de límite o stop. En este caso, es una límite. Pongo la letra L. Me hace el autoescribir y me escribe todo ahora. Vale. Bueno, aquí he puesto límite, límite, límite. En realidad, después lo cambiaré. Solo hace falta que se ponga una mitad, un tercio o dos tercios. Porque depende de esto de aquí. Puede ser stop también. Entonces, ¿qué significa eso? Hago zoom, cojo el Fibonacci y lo pongo en la vela. Eso significa que hubiera pasado con una límite al primer tercio, a los dos tercios y al segundo tercio. Que son las líneas lilas y la roja. Esto lo programas fácilmente con la herramienta de Fibonacci. Entonces, vemos que el primer tercio y la mitad coge la límite. Pero a dos tercios no. Pues apunto que a una mitad coge, a un tercio coge y a dos tercios no. Muy bien. ¿Qué más parámetros se pueden backtestear? Ahora pasamos al stop loss. Ahora pasamos al stop loss. Al extremo. ¿Qué significa? Si hubiera saltado el stop loss al extremo. Pues no. A 20 pips tampoco, 25 y 30 pips. Esto es para parametrizar si marcando un stop fijo mínimo, como es el caso que te he enseñado que utilizo yo, es mejor o peor que ir al extremo de forma automática. Máximo tp. Pues esto es muy simple. Voy avanzando hasta que salte en break even, que es aquí justo donde la entrada. Ya ha saltado. Con esta vela salta. Y ahora mido la operación en pips, que desde el punto de entrada, desde este extremo de aquí hasta el punto de entrada hay 123 pips. Entonces, ahora ya vamos a los tamaños de la trampa. En pips y en velas. ¿Qué significa en pips? En pips es desde aquí, desde este extremo, hasta el nivel de trampa. Y estos son 54 pips. Velas. Muy simple. Desde la vela primera hasta la que da entrada hay 6 velas. Si veis, también el programa me lo chiva en este punto. 6. Quiebre en pips. Esto es para saber el porcentaje. Con el tamaño de la trampa y el de quiebre, se sabe qué porcentaje ha sido, pero eso ya lo hace el Excel después solo. 16. Tamaño vela de entrada. Muy simple. Cogemos la vela de entrada y la medimos. 27 pips. Ahora ya viene el break-even. A2R es el que tengo marcado. Entonces, A2R se activa y no nos saca. A3R también se activa y A4R también. Entonces, se podrían coger muchísimos más parámetros. Pero, como ejemplo, creo que ya has entendido cómo se hace un backtest de una estrategia definida, que es el primero que he hecho, y uno exhaustivo. Espero que con este ejemplo te haya quedado claro cómo realizar un backtest exhaustivo, de un comportamiento concreto. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo.